Los días van pasando el tiempo presionando Pero yo estoy en el presente Las cosas más bonitas, bebé, de la vida No se ven pero se sienten Bajar la ventana manejando en el carro Sacar el brazo, hacer olas con las manos Agradecer por el mundo en el que estamos Abrir los ojos porque si nos chocamos Amor de verdad, me lo merezco Que todo salga bien, me lo merezco Lo bueno viene a mí, la vaina se me da Hasta la vista al mar, me lo merezco Un cielito azul, me lo merezco Una vida azul, me lo merezco Lo bueno viene a mí, lo que está pa' mí Viene en camino, yo me lo merezco Ta-ta-ti-ta-ta, me lo merezco Ta-ta-ti-ta-ta, me lo merezco Lo que Dios me mande le digo ok Voy flotando por la vida moonwalking Aguantando el frío como los hawkies Ni que llueva se me empañan los oclis Cause you don't wanna wait For your love to be over Y que te des cuenta que no te la viviste Y que también está bien estar triste Pa' bajar la ventana manejando en el carro Sacar el brazo, hacer olas con la mano Agradecer por el mundo en el que estamos Abrir los ojos porque si nos chocamos Amor de verdad, me lo merezco Que todo salga bien, me lo merezco Lo bueno viene a mí, la vaina se me da Hasta la vista al mar, me la merezco Un cielito azul, me lo merezco Una vida cool, me la merezco Lo bueno viene a mí, lo que está pa' mí Viene en camino yo, me lo merezco Ya viene llegando, me lo merezco Ya viene llegando, me lo merezco Ya viene llegando, me lo merezco Guerrera de la luz Me lo merezco Con los honeyboards Dímelo en mazari Dímelo en mazari Dímelo en mazari